Yuyuri, 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 ¿con quién creen que nos encontramos? ¡Con Shelly! De Creaciones y Novedades ¡Shelly! Porque se acerca este 31 de octubre y en todas las temporadas hay que venir con Shelly Shelly ofrece a toda la gente que nos vea en la televisión nuestros productos Les ofrecemos y tenemos a sus órdenes en Javier Mina 584 temporadas desde febrero hasta Halloween diciembre, septiembre, de todas las temporadas de cualquier tiempo Les ofrecemos en este 31 de octubre todas las mejores cosas que puedan encontrar desde disfraces, máscaras, pinturas tenemos las calaveras, tenemos el disfraz de calavera tenemos la catrina, tenemos de todo A todos los jóvenes que nos están viendo y que quieren su disfraz para ir a su fiesta de Halloween Ven tú por tu disfraz, tenemos para jóvenes, chicos y chicas también tenemos accesorios Los estamos esperando en Javier Mina, en la estación del Tren Ligero Sí, Belisario Domínguez, Sales y a un metro se encuentran Creaciones y Novedades ¡Shelly!